Música Música Yo ya no lamento ahí en la carretera Yo ya no lamento ahí en la carretera Yo sigo llorando ahí de esta de su negra Yo sigo llorando ahí de esta de su negra Ay, oh, ven esta de su negra Ay, oh, ven esta de su negra Música Música Ay, oh, ven esta de su negra Dice Miguel Pérez, ay, 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 los equibes Dice Miguel Pérez, ay, 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 los equibes Si no tienes cuarto, ay, a mí no me gire Si no tienes cuarto, ay, a mí no me gire Ay, oh, ven, a mí no me gire Ay, oh, ven, a mí no me gire Música Música A mí no me gire si no hay cuarto No me gire si no hay cuarto, ay, oh, ven, a mí no me gire si no hay cuarto Música 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 Barbi, Barbi, Barbi Barbi, Barbi, Barbi Barbi, Barbi Barbi, Barbi 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 Dios se le acompaña a su destino. Nos dejamos así ya, ¿verdad? Si a Mauri está pidiendo otro, hay que hacerlo obligado. ¿Hacemos el otro entonces? ¿Quieren otro? ¿Vamos allá? Terminamos ese y hacemos otro. ¡Vivió! 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 ¡Gracias!